Fensa Néstor Araujo presenta una tendinitis y causó baja de la Selección Mexicana de Fútbol, que ya trabaja rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, que comenzará el próximo mes. A través de un comunicado, la Dirección de Selecciones Nacionales informó que después de realizarle estudios al jugador de Santos Laguna, se determinó que el jugador se ha dado de baja de la concentración de la Selección Nacional de México al presentar una tendinitis. Néstor Araujo regresará a su club y será el cuerpo médico de Santos Laguna quien determinará los pasos a seguir para su recuperación. El jugador sufrió una lesión en el partido amistoso entre el Tri y Croacia de marzo pasado y fue sometido a una operación para corregir el problema de la rodilla izquierda. Tras su recuperación, entrenó con el equipo lagunero y se esperaba su participación en la liguilla, pero la tendinitis impidió su regreso a las canchas y este día se confirma su baja de la concentración, lo que prácticamente implica su adiós a Rusia. El técnico del equipo Juan Carlos Osorio llamó a 28 jugadores para la concentración final, número que será reducido a 27, de los cuales 4 serán descartados por el timonel para dejar la lista definitiva en 23 jugadores, Notimex.